FINE POR PENALES Amigos del fútbol, no se pueden sacar ventajas ni en los 90 minutos, ni tampoco en el alargue esto se define desde el punto penal Amigos del fútbol, el primer penal es fundamental Allí va, lo erró, lo tiró afuera el primer penal fallado, increíble, insólito Allí va, se adelanta por el penal, ¡Gol! Magnífico remate, el arquero fue para el otro lado Allí va, y las pelotas pegan el palo Si convierte, van a ser dos los goles de ventaja y una situación muy fácil ¡Tiró! ¡Gol! ¡Qué cerca estuvo el arquero, se lamenta! Pero hay gol Pateó con mucha convicción, era muy difícil de atajar Puede ponerse dos goles arriba, así convierte ¡Así va! ¡Atajó el arquero! Amigos del fútbol, enorme, magnífico El arquero ataja el penal No dejó que los nervios lo traicionaran Bien pateado Se viene el cuarto tiro desde el punto penal Allí va el penal ¡Gol! El arquero estuvo cerca pero la pelota adentro Colombia tiene que convertir o se termina el partido Ya no hay margen de error No puede fallar este penal ¡Allí va! ¡Gol! Todavía hay vida Todavía hay ilusión Todavía hay esperanza Se lo veía confiado desde que acomodó la pelota Remate perfecto Tiene la definición en sus manos Mejor dicho, en su pie Ospina Tiene a atajar este penal para seguir en carrera ¡Allí va el arquero! ¡Magnífica respuesta del portero! Fantástico el arquero Intuyó exactamente hacia dónde iba a ir Ahora patearán un penal cada uno Hasta un desempate Ejecutó con frialdad y seguridad Cuando un penal se patea así El arquero tiene pocas chances Uruguay está obligado a marcar para seguir con vida Y ese penal Ese penal decidió el resultado del partido Enorme emoción Diego En un torneo muy disputado Aquí se quedan con la copa ¡Salud! Aquí tenemos a los nuevos campeones de América Me imagino el orgullo que deben sentir estos jugadores Es el momento de celebrar Es el momento de festejar Y de levantar la copa ¡Qué tanto les costó conseguir! ¡Suscríbete al canal!